Bienvenidos al canal Adidas a las manualidades En el mes de julio La temática era vacaciones Y era libre Y yo os he hecho Esta maletita Que hizo en su día Tiene ver un tutorial Ver manualidades No Si No Entre sky manual Entre sky manualidades Hay otra Vero y me lio Y mi comitivo Ha sido esto Una maletita Con su etiqueta De donde voy A donde Con la ropita He metido la ropita Como veis Ahí tengo la ropa Y esto ha sido Si os gusta Os dejo el video Y muchas gracias por estar ahí A ver Esto Estamos aquí para hacer El reto del mes de Julio Os enseño Los materiales Una cartulina Nubo Pegamento Asesores Que voy a colocar Se me ha quitado Esta Una etiqueta Que se me ha salido Si Eh Que se me cae Un letrerito Un trozo de cartulina Plateado Así todo plateado Tijeras Le hemos robado A mi hija La fregadera Y aquí Una obra Que hay Metidos Ahora vamos a hacer Para todo A marcar Vamos a marcar La cartulina Primero Vamos a quitar Como no sabía Lo que iba a hacer De estos días Que estoy sin dormir Me acordé de verlo Una cosa que hizo verlo Vamos a hacer Nada más la fregadera Y Si Si no Colocamos Vino Esto La fregadera La fregadera La fregadera La fregadera La fregadera Colocamos A ver A ver A ver Lo coloco Lo relajo Es Voy a marcar A 4 centímetros Era Ancho 12 12 12 Más 4 16 16 Y 24 6 No sé Son de 4 24 Los tiramos Y Otros 4 4 4 4 Si no Si no quedan 4 Quedaran igual No quedaran igual No quedaran igual Y 16 Será más ancha ¿Vale? Cuando ¿Vale? Pues los fieles me he traído teniendo la pegada con la mía la pegadilla de la máquina los dos no no hacemos todos los pies hacemos todos los pies y ya ha realizado todos los pies vamos a cortar A ver Así veo porque Lo estoy haciendo Y una vez lo mío A ver Vamos a la vuelta Vamos A ver A ver como lleva brillantina es un cabrón de estas cartabinas le quitamos un bolguecillo un poquito más y ahora ya vamos a ponernos un poquito más ¿Qué es lo que pasa? y pegamos echamos aquí y se me olvidó traer la toallita pero como estamos aquí vamos a coger un trozo de papel y de cocina ah no, caete sujetamos un poquito hasta la costura también con las pinzas de té lo sujetamos echamos cola al otro costado y al otro costado y 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 Mientras que se seca Yo he cortado dos tiras De un centímetro Lo voy a pegar De una sola A ver Y esto Esta tira Sería para hacer Una garra de héroe Estos son muy grandes El agujero lo hemos hecho Debe ser lo mediano Se va a sacar todos los pequeños Como no se ven Son botes de chicle reciclado Esto no me gusta Son grandotes Y este se me va Son pequeños Se me va a escapar por el agujero No se me va a escapar por el agujero No se me va a escapar por el agujero No se me va a escapar por el agujero A ver A tomar por culo Oye, perdón A tomar por saco Se ha caído la tablet De la enana Como se rompa Que no, que no Llevaselo ahí Que no se ha roto que no se ha roto déjalo en la mesa de ella déjalo ahí que no se ha roto déjalo ahí el de porqué lo he usado el de porqué lo he usado a ver qué braz ponemos a ver qué braz vamos a poner a ver qué braz vamos a poner a ver qué braz vamos a poner qué braz qué braz qué brazu Joder, ahora voy a encontrar los colores, son iguales, no, en el que hay uno es más claro y otro más escuro, ese, a ver, este, yo, todo se nace, capa, los brazos, y este como una canción, ay, aquí, ay, por el, este, no me fa, que, es que te veo yo, que te veo yo, a llevar brillantina se despega en el cabo vamos a usar y vamos a hacer el agujerito para meterlo vamos a hacer el agujero vamos a meter el black vamos a meter el black si soy capaz del agujero que he marcado lo que te digo la hechosa brillantina muy mal muy mal idea en coger el papel concho metemos hebra ahí me he olvidado el punto he hecho con la misma cijera que un agujerito pongo el black y más o menos ya estaría una maletita que ahora le vamos a poner la ropa que nos llevamos de vacaciones primero le voy a poner ya que lo tengo aquí la etiqueta para identificar la maletita que es una chiquita que está atropelada con la perforadora con cartulina y luego lo he puesto ahí se nota cuando no duermes te sube todo ahí mira yo he puesto me he hecho un letrero que pone vacaciones en el avión y me falta otra esto de aquí le vamos a poner aquí en la parte de arriba en la parte de arriba lo que ya os digo la hechosa brillantina le voy a echar un poco de nubo a la etiqueta y no se me ha caído porque yo puse mis otro letrero que pone para poner en la etiqueta de a para identificar mi maletita de donde me voy a donde y lo pongo en la etiqueta le pongo etiqueta y esperemos que se haya pegado lo cojo bien y yo tengo un troque de ropita y de muñequitos y voy a pegarlo voy a pegar aquí ropita dentro como si fuera la maleta con la ropa que llevamos de vacaciones ropa que tenía hecha ya filtro a ver vamos a a pegarlo a pegarlo y vamos unos cuantos pantalones suelta metemos aquí la ropita metemos aquí la ropita y aquí voy a pegar aquí encima una camiseta una camiseta y un pantaloncito hay que no hay que y este sería mi reto una maleta de viaje como requisito el tema de la vacaciones pone vacaciones con la ropa y una maletita si os ha gustado darle de arriba suscribiros y compartir y gracias por estar ahí